hola qué tal bienvenidos en este vídeo vamos a hablar de qué es el web of science y qué servicios son los más importantes para nosotros dentro de toda la gama que ofrece muy bien yo ya estoy ubicada dentro de la fe sacatlán de la unam y estoy en la página del web of science puedo entrar porque la unam está suscrita a este servicio en otro vídeo te hemos explicado cómo entrar de manera remota si eres alumno o académico de la unam ahora dentro del web of science que tiene muchísimas cosas nos interesan básicamente dos el primero es esta pestaña de documentos y dentro de documentos el current contents connect que es este en el current contents connect se muestran tablas de contenido completas información bibliográfica procedentes de revistas académicas líderes de todo el mundo vamos a buscar primordialmente artículos o documentos aquí sobre todo artículos de investigación original y artículos de revisión y el otro servicio que nos va a interesar está aquí en la sección superior derecha donde dice productos en journal citation report que nos va a servir para encontrar revistas y comparar revistas porque nos interesa comprar revistas porque hay revistas que tienen mayor visibilidad mayor impacto que otras y nos conviene cuando mandamos un artículo enviarlo a revistas con la mayor visibilidad y el mayor impacto para que nuestro artículo también tenga mayor visibilidad e impacto como le hacemos bueno para buscar documentos aquí les puse un ejemplo muy breve donde estamos buscando por tema se puede buscar por tema por título por autor por fecha por dirección etcétera estoy buscando el tema de inteligencia artificial recuerden que la búsqueda se hace en inglés para que encuentre la mayor cantidad de cosas y los artículos más actualizados pero tengo un ant también quiero que en el tema se hable de educación o enseñanza o instrucción no pongo la palabra aprendizaje porque se confunde con aprendizaje de máquina y me va a arrojar resultados que no necesito y en el tema quiero también que sea sobre matemáticas entonces quiero artículos sobre inteligencia artificial educación y matemáticas y le pongo buscar en este momento me arroja 135 resultados de la cora en contents con él para esta búsqueda que hicimos y me los está ordenando por citas el que tiene mayor mayor cantidad de citas primero y al final el que tiene menor cantidad de citas esto es importante porque mientras más citas pues más leído y discutido ha sido un artículo entonces es interesante verlo por cantidad de citas también puedo buscarlo por fecha lo más reciente es lo más reciente que se ha escrito sobre nuestro tema y también puedo buscarlo por ejemplo por relevancia o sea cuál tiene más parecido con la búsqueda que yo hice depende de lo que quieras encontrar puedes hacer diferentes tipos de búsquedas aquí tenemos un artículo por ejemplo que es de septiembre del 2019 y que tiene cinco citas aquí podemos ver exactamente quién citó a baltierra de sendis y herrera ruiz y 37 referencias entonces bueno todo esto vamos a aprender a usarlo con más detalle pero bueno para tener un panorama ahora si yo lo que quiero no es buscar artículos que aquí lo que estoy encontrando es la referencia del artículo que puedo darle clic y exportarla a mi administrador de referencias sino que lo que quiero es buscar una revista o comparar revistas del tema que me interesa puedo irme a esta sección que dice productos y luego journal citation reports el jcr que es el índice de las revistas y podemos buscar la revista por tema por ejemplo yo puedo buscar artificial intelligence y me dice que las revistas que en su nombre tienen la frase artificial intelligence son 24 entonces le puedo dar clic aquí y tengo las revistas las 24 revistas que están colocadas en el web of science y que tienen la frase artificial intelligence yo también puedo buscar las revistas por categorías en esta parte que dice categorías puedo buscar las revistas por ejemplo que me interesarían en este caso bueno no pueden interesar muchas no pero yo pienso que en este caso lo que más nos interesaría es matemáticas entonces nos abre 12 rubros de matemáticas si yo quiero las revistas por ejemplo matemáticas aplicadas doy clic aquí tengo revistas de ciencias y revistas de edición de ciencias aquí que es donde tengo más revistas puedo darle clic y miren esto es muy interesante aquí tengo la lista de revistas de las 267 revistas ordenadas por factor de impacto el factor de impacto se midió en 2021 y me mide la cantidad de citas entre la cantidad de artículos publicados entonces por ejemplo matemáticas programing computación tiene el mayor factor de impacto es la revista que ha causado más impacto en 2021 luego sigue sean review non-linear analysis hybrid systems applied and computational mathematics etc y aquí tenemos su factor de impacto y el cuartil donde está tenemos otro vídeo donde explicamos exactamente cómo funciona esto de los cuartiles si yo ya quiero información específica de una revista le doy clic y me va a dar la información de esa revista en qué categoría está en qué lenguaje con qué idioma de qué región es quién la publica etcétera no y aquí me da el factor de impacto que tiene esta revista que en 2021 fue 4.771 cómo ha sido su factor de impacto en el tiempo que básicamente ha ido creciendo qué artículos han contribuido más a ese factor de impacto etc eso sería todo gracias y